Ok, continuamos, y ahora, ¡oh, Brasil! Pero regalarte este añito solamente para ti Quiero que la lleve siempre en tu alma, y cuando no me trajo Pero regalarte ese amiguito solamente para ti Quiero que la lleve siempre en tu mano, recordando nuestro corazón Soy sabor y color, soy muy mardí, canta esta canción Solo lo rompo, solo lo rompo, canta esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 Su cuello en mi corazón Su cuello en mi corazón